Ante las medidas que se están tomando para prevenir el contagio del COVID en Ocaña, la norma está en respetar las directrices de las autoridades ante la aglomeración de personas en el mercado y trabajadores. Días anteriores habían tomado medidas para que carreteros de la zona no pudieran estar en el sector del mercado. Las normas no fueron acatadas y hoy se dispuso al desalojo. Entonces empezamos a hacer los operativos correspondientes al despeje del espacio público y a tratar de que la gente no esté en la calle haciendo cosas innecesarias, generándonos un problema de salubridad pública. Las medidas de control se efectuaron en el sector para evitar que las aglomeraciones se registren en el mercado y población llegue de manera masiva y así evitar el contagio. Se hace el decomiso de esas carretas y ya cada una de las personas irá a la alcaldía de espacio público, a movilidad o a la inspección de policía, donde se dejará una audiencia, se dejará el por qué estaban por fuera, estaban violando una norma municipal y pues haremos eso, el trámite a esta audiencia. Todo esto queda a disposición de espacio público municipal para que esto la lleven a un lugar donde los dueños puedan ir a recuperarlas y así pues se le genera de pronto un comparendo para que no vuelvan a generar este tipo de trancones. Se realizará mayor control para que se cumplan las medidas no solamente en el mercado público sino en toda la ciudad para evitar el contagio del COVID-19 en Ocaña.